Se mueve de lado a lado Y está que baila, que baila sola Como lo hace el barco en las olas Y ya tiene... ¡A ver, para que lo brindan! Y ahora, eh, eh, hay rumba, wow, oh, oh Bajo la luna, yeah, no bajo el sol Y ahora, eh, eh, hay rumba, wow, oh, oh Bajo la luna, yeah, no bajo el sol Ya la veo suelta, sonrisa bella Cuando se entrena la queda Ella me desespera, deseo tenerla aquí conmigo Si me vea con los ojos que la veo Entenderá que el mundo entero se queda corto Pero, eh, me gusta y ya no puedo, no lo pienso Y me dejo, caíme sin miedo Que la noche que dejó la prende en fuego Rompamos el suelo, que esto es mal Para que no pare de mover yo A ver, Maracaibo, ¿cómo le está pasando? ¡Todo el mundo es rumbiendo! ¡Y ahora, eh, eh, hay rumba, wow, oh, oh Bajo la luna, yeah, no bajo el sol Y ahora, eh, 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 hay rumba, wow, oh, oh Bajo la luna, yeah, no bajo el sol Y ahora me voy con ella de aquí Fida lo que quiera que yo estoy pa' ti Así, así, penealo así Que me vuelve loco tu mirada sencill Vengate a mí, baila con mí Tu rico sentir, águeme, que si me la llevo a donde quiero Te aseguro que no la regreso Y es que mírala bailar Cómo no ponerse mal Lo que siento no es normal Porque ella da la pebalda toda la sola Cómo lo hacen más con la sola Si se mueve del agua al lado No vuelven a bailar Todo está que baila toda la sola Cómo lo hacen más con la sola Sé que tiene el mejor tumbado A ver, Maracaibo, brincando Ahora, eh, 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 hay rumba, wow, oh, oh Bajo la luna, yeah, no bajo el sol Y ahora, eh, eh, hay rumba, wow, oh, oh, oh Bajo la luna, yeah, no bajo el sol Sencillo Aquí se viene a vacilar, sí o no Yo quiero una bulla de Maracaibo Que se sienta Todo el mundo vacilando Tres, dos, uno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!